Goldman Propiedades, tu corredor inmobiliario tiene para ti esta perfecta oportunidad de inversión. Presentamos esta increíble casa rentera y de uso comercial de 125 metros cuadrados, dentro de un terreno con un área total de 200 metros cuadrados, localizada en uno de los sectores comerciales más concurridos de Quito, La Floresta, centro norte de la ciudad. Mismo encontramos amplias áreas sociales. Cuenta con un área de cocina de trabajo totalmente equipada y funcional, con mesones, estanterías, campana, ductos, extractor de olores, cuarto frío, trampa de grasa y demás instalaciones propias de una cocina de alta producción, área de oficina y acceso a terraza. Adicionalmente, cuenta con instalación de gas centralizado y tanques industriales de gas, estratégicamente ubicada, cercana a diversos comercios, con fácil acceso a vías principales y líneas de transporte público. Ven y conoce esta increíble propiedad. ¡Contacta a nuestros agentes! Goldman Propiedades, territorio inmobiliario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!